En enero se definirá el destino del mercado subterráneo ubicado en Plaza Guadalajara, en el cual los comerciantes están al borde del colapso por la escasez de ventas. La esperanza para resucitar el espacio es que tendrá conexión con la estación catedral de la línea 3 del tren eléctrico. Desde agosto, la reportera Celia Niño informó que el ayuntamiento lanzaría la convocatoria para que algunos locales sean ocupados incluso por nuevos comerciantes. De hecho, ya hay 580 aspirantes, informó el alcalde Ismael del Toro. Estamos todavía en el proceso, en el tiempo que marcó la convocatoria para la dictaminación de la comisión. Yo creo que en las primeras semanas de enero estarán ya las determinaciones de quienes pueden acceder a los 163 espacios. ¿Y para el tiempo y forma? Sí, hay como 560, 580 aspirantes. ¿Y la selección cómo va a ser o a quién se le va a dar prioridad? Quien cumpla con los requisitos, el trabajo que hace la comisión y quien esté dentro de la oferta adecuada, que se hicieron incluso estudios de mercado y lo que queremos y creemos que en este espacio de comercio debe tener como oferta adicional o integral todo el centro histórico. Por lo tanto, el ayuntamiento realiza arreglos en el mercado y está indignificando los espacios de sanitarios. Este mercado subterráneo nació en tiempos de Emilio González Márquez, cuando fue alcalde de Guadalajara. La idea era regular a los comerciantes ambulantes que trabajaban en el centro histórico, pero el espacio se ha caracterizado por nulas ventas, lo que orilló a las personas a regresar a las calles a buscar el pan. Y la mayoría de los locales están cerrados, aunque algunos se usan como bodega. Con imágenes de Ricardo Chavarín. Para Señal Informativa, Julio Ríos.